¡Epa! Apenas entraste ya te estás sorprendiendo, ¿no? Y prepárate porque rarezas como estas vas a ver durante todo el video. Amazon Diet fue creado en Japón por la empresa Ancient en el año 2017. Sí, es bastante nuevito el juego. Aunque su jugabilidad es bastante simple, sorprende por sus hermosísimos gráficos, que están cuidadísimos al extremo. Y si no, mira nomás lo que son las animaciones de la minita. Tremendamente detalladas y fluidas. Y encima con un sprite re grande, como nunca se había visto en esta consola. Además el paisaje de este único nivel es una belleza, con un uso del color muy inteligente y con unos fondos conformados por varias capas de scroll. El efecto del agua también está muy bien conseguido. Un arcade simple, pero con unos graficazos de aquellos. Ahora seguimos con uno más conocido, pero que no por eso nos deja de sorprender y enamorarnos con sus tremendos graficazos cada vez que lo volvemos a jugar. Batman Return of the Shocker. Papá, qué laburo que se mandaron acá. Mirá que yo había jugado primero a la versión de Sega Genesis, pero te digo la verdad, cuando vi esta versión para nuestro querido Family, me quedé re sorprendido. Y hasta me gustó mucho más, obvio. Cada nivel que visitamos en este Batman de 8 bits es una pequeña obra de arte. Una selección de colores inteligentísima. Escenarios muy detallados y hasta con animaciones como en las antorchas o en las plantas. Sprites cuidadísimos, tanto el de nuestro héroe como el de enemigos. Y múltiples planos de scroll que le dan mucha profundidad al juego. Una joyaza que no te podés perder. Este es otro juego que estoy seguro que ni lo junabas. Astro Ninja Men es un arcade de disparos super vistoso que salió en el reciente año 2020. Fue desarrollado por Riki, un estudio japonés que ya tiene varios juegos publicados para la NES. Y que cada una de sus obras están cuidadísimas al máximo, tanto en lo visual como en lo sonoro. Todas sus obras tienen un estilo artístico único, con una selección de colores que no suelen usarse en esta consola. Y con animaciones también que son muy fluidas. Y mira, fíjate bien una cosa. Mira la cantidad de sprites que hay en pantalla. Y así y todo, apenas hay algún que otro parpadeo y no se ve ralentización alguna. Además tiene algunos efectos especiales muy logrados. Y sprites que son gigantescos. Si tenés la oportunidad de poder jugarlo, dale para adelante nomás porque además es un vicio. A ver, portear un juego de 16 bits como el Aladdin de Super Nintendo a una consola de 8 bits no es una tarea nada fácil. Por lo general, las empresas hacían una versión nueva que se adaptase mejor al poder de estas consolas. Dándonos un juego que podía ser muy distinto al final. Pero Hammer Team, conocida por sus juegos piratas de gran calidad, no se achicaban ante nada y eran capaces de portear títulos de 16 bits con gran maestría. Mientras ibas progresando en la aventura y pasando niveles, no podías creer lo bien que portearon cada uno de los niveles. Con un colorido espectacular y unos sprites de considerable tamaño y animaciones bien cuidadas. Jugablemente faltaba pulir algunas cositas, pero el resultado igualmente terminó siendo más que espectacular. Y vamos con otro juego nuevo que terminó llegando a la NES en el año 2010, Blade Buster. Los genios detrás de este espectacular shooting up son de origen japonés y está hecho por la empresa High Level Games. Hacer un juego de este estilo para esta consola puede ser muy difícil. Y es que hay que tener en cuenta la cantidad de sprites que hay casi siempre en pantalla. Y que la jugabilidad en sí sea lo suficientemente suave y rápida como para poder jugarlo en condiciones. Pero Blade Buster cumple con todo, mostrando una cantidad impresionante de elementos en pantalla, sin apenas flickering. Y con una estabilidad de aquella que ya muchos juegos de este mismo estilo quisieran tener. Además tiene unos gráficos tremendos, con un buen colorido y un jefe enorme. Si lo querés jugar, te aviso que el juego es totalmente gratuito. En 1993, cuando la NES ya prácticamente se estaba despidiendo del mundo de los videojuegos para darle paso solo a la Super Nintendo. Apareció un tal Kirby Adventures creado por HAL Laboratori y publicado por Nintendo. Ah no, vos no sabés lo que es este jueguito. Una obra de arte. Mira, para empezar tranqui nomás, te cuento que nuestro héroe tiene un carisma sin igual gracias a sus miles de animaciones y transformaciones. El detalle que le pusieron a Kirby es digno de admiración, superando incluso a juegos modernos. Esto también se puede aplicar para los enemigos y jefes que están cuidadísimos, pero a full. El colorido y el diseño artístico también es bestial, con un mundo super imaginativo y muy detallado. A eso hay que sumarle efectos gráficos muy sorprendentes, como esta torre que va girando y nos da una sensación de 3D. Impresionante. El Family tuvo tantos, pero tantos juegos, que nos perdemos un montonazo de joyitas que jamás vimos en nuestras vidas. Y ese puede ser el caso de Tetra Star, un juego publicado por Taito, pero que solo se quedó en Japón. Y es una lástima, primero porque es perfectamente jugable, y segundo, porque no se solían ver propuestas como estas. Aunque jugablemente es bastante simple en su concepto, Tetra Star nos muestra un elaborado efecto en 3D, muy similar al que podíamos ver en juegos como After Banner o Space Harrier. Además no es que se limita a cambiar solo de color entre fase y fase, sino que cada uno de los niveles tiene un paisaje único y variado. Otra cosa que llama la atención es su más que aceptable escalado de sprites. La verdad es que es un logro técnico muy sorprendente el de este Tetra Star. A estas alturas ya te imagino pensando esto. ¿De dónde mierda es que saca el cofre de estos juegos tan raros? Kira Kira Star Knight está hecho por los mismos creadores de Astro Ninja Man. Como podés ver el apartado gráfico de esta joyita lanzada en 2017, es como mínimo hermoso. Con un diseño artístico que nuevamente vuelve a ser único, con una elección de colores poca a veces vista en la consola. Además hace gala de múltiples planos de scroll y de una música espectacular que no se te va a quitar de la cabeza por un largo tiempo. Además entre fase y fase se pueden dejar ver unas ilustraciones muy buenas, acompañadas a veces por animaciones y todo. Es un arcade bastante simple en el que tenemos que agarrar todas las estrellas, pero solo por su apartado técnico vale la pena jugarlo. Mira, y si el Aladdin hecho por Hammer Tint te parecía precioso, con este vas a opinar más o menos lo mismo. Creado originalmente en 1994 con el nombre de Somari, Sonic para la NES es una de las mejores conversiones de un juego de 16 bits que puedan existir en esta consola. Y no solo eso, también es uno de los que mejor se ve dentro de su catálogo. Los cambios que fue sufriendo esta joyita gracias a los modders con el paso del tiempo son impresionantes, hasta el punto de dejarlo totalmente irreconocible si lo comparamos con la versión del 94. Mirá, mirá lo que son esos niveles llenos de color. Decime si no te da alegría ver un port de Sonic así corriendo en el family. Además agregaron animaciones al paisaje, se respeta la velocidad del erizo y prácticamente no se dejó ni un solo detalle de lado. Impresionante. Bueno gente, y para despedirnos de esta gran consola, vamos a cerrar con brochecito de oro, sacando a la luz un videojuego espectacular. Pero que por aquel año 93, momento en que salió este título, quedó totalmente desapercibido y tapado por otros juegos de consolas más modernas. Zen Intergalactic Ninja es un juego al que la calidad le brota por cada uno de sus poros. Adiviná cuál es la empresa que se mandó semejante trabajo. Konami. Ay Konami, Konami. ¿Qué te pasó ahora Konami? Mirá los juegazos que hacías antes, la puta madre. Como en todos los juegos que vimos en el video, esta obra goza de un gran colorido y de unos personajes detalladísimos, sobre todo el de nuestro héroe y el de los jefes. Pero además, se lucen con unas espectaculares fases de vista isométrica, que les quedaron bárbaras. Si nunca lo viste, tratá de conseguirlo como sea porque es un juegazo. Bueno gente, espero que les haya gustado este videito, y ahora me voy despidiendo. Y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado. Hasta la próxima amigos.